Pues nada, que aquí está el episodio 77, pero tenía que hacerte una advertencia porque este episodio va a ser un poco raro porque lo hemos grabado en un directo de YouTube en el cual hacíamos una demo. Entonces, allá tú, si quieres escucharlo, bien, ¿vale? Pero puede ser que te pierdas un poco. Aquí en los comentarios del episodio te pongo el enlace por si te apetece verlo en YouTube. Bueno, pues ¡Hala! Ya dirás si te gusta. Pues aquí estamos. Me pillas abriendo YouTube para saber si esto está funcionando o no, porque no lo hago. Que se note, tío, que se note que somos profesionales del medio. O sea, es más difícil todavía hoy. Sí, sí. Supongo que sí. A ver, estoy un segundo aquí. Hoy es el episodio 77. O sea, Gonzalo ya te ha dicho que sí, que funciona. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo veis? Ah, por los comentarios de... Claro, porque ya llegó un comentario. Vale, vale. Pues ya ni lo pongo, ¿eh? Míralo, dale. Ya estamos aquí. Episodio 77, que él había titulado... Espera, que también lo voy a mirar. Demo GitOps en directo con Git, Kubernetes y Flux. ¿Cómo se... Pero eso es un título. O sea... Coño, te pregunté y no me respondiste, pues lo... Y le tienes que poner todo ese chorizo. O sea, no le podías poner algo con más... Power. Algo más directo, más al grano. El superflujo. El superflujo, me gusta. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Bueno, pues... Bueno, pues... La cosa era complicarlo hoy, ¿no? Darle un poquito enjunde al tema, ¿no? Aprovechando este nuevo formato que tenemos de hacer episodios del podcast, que es en directos de YouTube. Un mínimo esfuerzo. Nos viene bien porque entonces ya no tenemos que hacer la realización, porque ya te viene todo el audio mezclado. Claro, efectivamente. Entonces, hemos dicho... Hemos dicho, bueno, vamos a hacer una cosa muy de YouTube, ¿no? Que es una demo ahí, una presentación ahí súper guay de cosas prácticas, ¿no? Y entonces, pues, aprovechando que ya estaba mirando cosas de estas y tal, pues hemos pensado, bueno, pues vamos a hacerlo de GitOps, ¿no? Y qué es esto de GitOps, dirás tú, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy de realizador también, ¿no? Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Yo si veo que con una cerveza no es suficiente, te pido que te tomes otra. Bueno, pues, a ver, GitOps. Si te iba a decir, te iba a decir, no nos lo han puesto fácil, ¿vale? Porque no hay página de Wikipedia de lo que es GitOps. Entonces, la cosa estaba complicada. Pero, por suerte, está esta página, GitOps, ¿vale? Donde te explican un poco lo que es GitOps, ¿vale? Pero, bueno, así a grosso modo, ¿vale? Tirando con el trazo gordo, podemos decir que es unir Git y Kubernetes, ¿vale? En realidad no es aplicable a cualquier sistema que permita infraestructura como código, ¿no? Pero al final, sí. Sí, Kubernetes. Nos viene bien ahora Kubernetes. Pero, bueno, en definitiva, si tienes infraestructura como código, oye, pues, métele Git, métele todo este tema de Continuous Interation, ¿no? Pero aplicada a la infraestructura, ¿no? Hay por ahí un grafiquillo, este o el de más abajo. Creo que está más abajo el otro. Este ahí, ¿no? Sí, este ahí, donde al final se ve un poco por la filosofía, ¿no? Tú tienes tu repositorio de aplicación, donde se hace su pipeline, donde te genera tu imagen, ¿no? Para Docker. Y a la vez, pues, tienes otro territorio, otro lugar donde tienes definida tu infraestructura y vas a tener algo, un operador en la infraestructura, que se va a encargar de decir, oye, si hay cambios en la infraestructura, pues, los aplico y tal. Y todo esto automático. Más o menos es lo mismo que se hace con el código, ¿no? A estas alturas. Si eso ya los que desarrollamos lo tenemos muy trillado. Al final nadie se plantea ahora mismo el hecho de que para construir tu aplicación, pues, le tengas que decir a alguien que compile a mano o nada de eso, ¿no? Esto va con los highlines, todas estas cosas. Aún se estila, ¿no? Esto quiere decir, joder, yo lo hago todos los 10. Sí, sí. Esto está más que superado. Está más que superado. Hay que venderlo así, joder, que si no los de infraestructura no nos lo compran. Bueno, entonces, los principios básicos que un poco se pueden contar ahí o se cuentan en la página de GitHub, podríamos decir que son, pues, todo el sistema debe estar descrito de forma declarativa, ¿no? Entonces, la infraestructura es descrito de forma declarativa. Git contiene el estado deseado del sistema. Los cambios en Git se pueden llevar automáticamente a la infraestructura. Y el control del estado de entorno y alerta de divergencia está con las versiones, con el versión A de Git, ¿vale? Vale. O sea, al final nada de lo que tenga en la infraestructura no debe estar reflejado en tu herramienta. Tu fuente, exactamente, tu fuente única de verdad vas a ser tu repositorio Git de la infraestructura, ¿vale? Bien, bien, bien. El repositorio es interno a partir de ahora. Esta parte de GitOps ya la tenemos superada, ¿vale? Superada. Entonces, ahora viene la parte interesante. Vale, bien, esto está muy bien, pero ahora ¿cómo implemento yo esto? ¿Vale? Entonces, hay varias soluciones para hacer esto, ¿no? Entre las más destacadas, pues podemos hablar de ArgoCD, ¿no? Y, en concreto, de Flux, que es la que vamos a ver hoy, ¿vale? Y, en concreto, Flux, V2. V2, sí. ¿Vale? Porque lo han sacado hace poco. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la realización? Aquí, aquí, aquí. Que voy un poco bien. Como realizador, macho, tú para Telecinco no te vale, ¿eh? Los cambios de cámara tienen que ser más rápidos. Bueno, esta fórmula de póntelo en varias ventanas, pues, a mí me está costando, ¿vale? Pero es realizador de una cámara. Sí. Claro, no fijo. La 1. La 1. Y ahí está. Vale, pues, ¿qué es esto de Flux? Bueno, pues, Flux trata de darte solución a esto, ¿no? Tú tienes tu repositorio aquí, tienes tu infraestructura, pues, quieres que cuando hagas cambio en el repositorio se aplique la infraestructura. Y que si hay un cambio en la infraestructura que no está reflejado en el repositorio, pues, se pudiera reflejar al contrario si es que lo desea ser así, ¿vale? Entonces, creo que por ahí abajo hay un grafiquito, si no me equivoco. Ahí está, este es. Donde habla de los componentes de Flux, ¿vale? Habla, básicamente, de las customizaciones y las fuentes, ¿no? Donde es, básicamente, la diferencia con Flux V2, porque hay una versión 1, ¿vale? Pero en la versión 2, digamos que le han dado una vuelta y lo han hecho como más, no sé si decirlo genérico o, sí, podemos decirlo como genérico, ¿vale? La cuestión es que ahora eres capaz de tener un repositorio en el cual define lo que quieras desplegar y eso puede estar distribuido, ¿vale? Puede estar en muchos repositorios diferentes, ¿vale? Un ejemplo que vamos a hacer hoy, realmente lo vamos a tener todo en el mismo repositorio. Va a haber solo un único repositorio de infraestructura donde va a estar toda la definición de lo que quieras desplegar. Pero, en teoría, tú podrías tener tu repositorio de infraestructura y luego que la definición de cómo se despliega cada una de tus aplicaciones tuviese un repositorio distinto, ¿vale? Donde está esa aplicación, ¿vale? Ya eso depende un poco de la filosofía que tú quieras llevar a cabo. Al final, si delegas cómo se despliega un proyecto en el equipo de ese proyecto, pues, al final, igual que te están construyendo la imagen, pues, te pueden hacer sus definiciones de manifiestos de Kubernetes y tú fiarte de ellos, entre comillas, y, pues, lo que te digan ellos, pues, allá que vas y se desplegará automáticamente y fuera, ¿vale? Si prefieres que pase por un repositorio central tuyo, pues, entonces, a lo mejor la filosofía es un poco diferente, ¿vale? Para conseguir la separación esa que hablábamos de, oye, que no sea el mismo que desarrolla el que suba el producto a producción, ¿no? Hacer ese filtro vendría a ser esa segunda configuración, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, que depende un poco de eso, de cómo quiera o dónde quiera ubicar eso, ¿vale? Luego, aparte de las customizaciones y los sources, lleva también cosas para instalación de paquetes de Helm, ¿vale? Como Helm Changes, Helm Changes, ¿vale? Pero, bueno, eso no lo vamos a ver, ¿vale? O en la demo, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a hacer una demo, ojo, cuidado. Ojo, sin probar. Una demo sin probar, por supuesto, o sea, a muerte. Podríamos haber grabado esto previamente y estar emitiéndolo grabado, ¿vale? Con ya todos los errores corregidos, pero no. No, mejor en directo, que todo lo que falle, falle, ¿vale? Porque si no, ¿qué es la vida si no falla nada? Currido. A ver, tenemos un seguro que es que a mí me has dado cosas fáciles a hacer. O sea, que con eso... Bueno, sí, sí, claro, claro. Eso es un seguro para ti, que siempre puedes decir que si falla algo es culpa mía. Para el equipo, para el equipo. Vale, vale. Bueno, entonces, al final vamos a hacer esto y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar esto de Flux, ¿vale? Y lo tenemos que probar para esto, hay que probarlo desplegando. Obviamente necesitamos la infraestructura y desplegarlo en algún sitio, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a desplegar? Pues vamos a desplegar en un clúster que voy a tener yo en local, ¿vale? ¿Cómo voy a tener ese clúster en local? ¿Clúster Kubernetes en local? Pues lo voy a tener con Kain, ¿vale? Con Kain. Que es la otra... A ver, realización. Señor realizador. Pinche más rápido. Está más rápido que antes. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí te he visto rápido. Vale, Kain está muy chulo porque en el fondo es una manera de proveerte clúster de Kubernetes en base a contenedores Docker, ¿vale? Pero yo, por lo que he probado, desde luego va bastante, es bastante más ligero y va bastante más rápido que el Kubernetes que te instala Docker for Desktop, ¿vale? Sabes que en Docker for Desktop, tanto para Windows como para Mac como para Linux, bueno, todo, te instala un Kubernetes o si quieres puedes habilitarle un Kubernetes, ¿vale? Entonces, te instala un clúster de Kubernetes en tu Kubernetes, ¿vale? Y este va mejor. Este va mejor porque lo único que hace es, digamos, colocarte los kubelets, que al final son lo que hace que tu Kubernetes funcione. Te los coloca como dentro de contenedores y te lo instala todo dentro de contenedores. Entonces, es capaz de simularte todos los contenedores que quieras dentro de, o sea, todos los clústeres que quieras, perdón, de Kubernetes dentro de contenedores. El ciclo de... El meta... La paradoja absoluta. Se llega a generar un agujero negro dentro de tu casa. ¿Qué era primero, no? ¿El contenedor o el clúster de contenedores? Exactamente. El universo se pliega en el momento en que haces una cosa de esta. ¿Vale? Está chulo por eso, ¿vale? Es bastante rápido y ahora lo vamos a ver, que se crea un clúster en nada. O sea, de hecho, el clúster no lo tengo ahora mismo. No existe. Lo voy a crear expresamente para esto. ¿Vale? Vale, vale. Hay otras formas de hacer clúster de Kubernetes, pero... Esto parece un... Aquí no tengo nada. Efectivamente. Estamos en plan... Estamos en plan mago. Ahora lo que vamos a ver es si el truco sale bien o si este vídeo se convierte en viral porque el truco sale mal. ¿Sabes? Que a veces, muchas veces, cuando al mago se le ve el truco, el vídeo tiene más visita. Solo shame de la programación. Efectivamente. Efectivamente. Vale, entonces. ¿Qué es lo que vamos a usar para esta demo? Ojo, porque la cosa tiene... Tiene vía. Vamos a usar Git. ¿Vale? Obviamente. ¿Cómo vamos a hacer una demo de GitOps sin Git? ¿No? ¿Mal? Vamos a usar Git. Vamos a usar Docker. ¿Vale? Porque el clúster al final se va a ejecutar en un container de Docker. Vamos a usar el cliente de Flux. ¿Vale? QCPL. ¿Vale? Para manejar el clúster. Y Kine para crear el clúster dentro del Docker. ¿Vale? Vale. Y ahora viene la parte de R doble. Ahí estamos. Hostia. Vale. Estoy. ¿Te gusta el prompt que he hecho exclusivo, eh? Sí, ¿no? Estoy con una calavera ahí. Para rematar, he hecho un plugin de Kubernetes. Digo, de QCPL. ¿Vale? Esto queda muy guay. Yo digo ahora que he hecho un plugin y tal, y la gente dirá... Esto es un puto script. O sea, no hay más. Pero yo quedo de muerte. Y aparte, he hecho... Bueno, tengo un alias para poner Kubernetes, QCPL con colores. O sea, no os asustéis. Esto es lo mismo que QCPL. Pero no me digan que no mola. QCPL peón. Venga, dale. Pa. Vale. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Crear un clúster, ¿no? No tengo clúster en local. Vamos a crear un clúster. ¿Vale? ¿Cómo lo creo con Kain? Pues Kain, create cluster, menos name y el nombre que quieras. ¿Vale? Vale. Cuéntame algo mientras se queda el clúster. ¿Esto tarda? Bueno. ¿No era tan ligero eso? Ya estamos quedando mal, ¿no? Y lo que es esto, pues esto ya lo tenía, ¿eh? Sí, ¿no? Es que... Yo qué sé. Me tarda poco. Tampoco apriete. Bueno, ahora lo que está haciendo es creándote en local un clúster de Kubernetes con SNL. Sí, señor. Un clúster de Kubernetes con su control plane y, bueno, en realidad lo hace con un nodo solo. Control plane, lo work, todo está junto. Vale, vale. ¿Vale? Bueno, pero bueno. Mejor que no tener errores en la arena. Para que no haya problemas, ¿no? Sí. Ahora te instala el Centro Nacional de Inteligencia, como se puede observar, el CNI. ¿Y ya has terminado? ¿Qué más quieres? Nada, nada. Escucha. Ahora, ve. ¿Demostración? Demostración de que tengo un clúster en el local. QVC Telegram 9. Uno, ¿no? Por lo que me has dicho. ¿No ready? Puede ser. Tampoco hay que ponerse nervioso porque ahora está tarde. No te preocupes. ¿Vale? Vale. Entonces, ya tenemos un clúster en el local. ¿Vale? Paso uno completado. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto va a ser un éxito. ¿Vale? Ahora viene el siguiente paso. El siguiente paso es, primero, una vez que tienes Flux instalado, ¿vale? No voy a hacer los pasos para calar los clientes de Flux, ni los clientes de VFTB, ni los clientes de Nikai, ni nada de eso. Porque al final son, todos son ejecutables, bastante básicos de instalar. ¿Vale? Que se pegan a la gente. Que, bueno, esto es que nuestro público tiene un nivel. ¿Me entiendes, ¿vale? Entonces, ya, esto lo domina. Incluso es posible que domine lo que vamos a hacer en la demo. Pero, bueno. Siguiente paso. Una vez que tienes el cliente de Flux instalado, a ver si, oye, en el clúster al que quieres instalar Flux, cumple los requisitos para poder instalar el Flux. ¿Vale? Vale. Porque si tienes un clúster de versiones viejas, pues no te dejan. ¿Vale? Y es este chip. En este caso, se cumple. No hay problema. ¿Vale? Te dice que tienes un QVCTL 1.19 y se requiere un 1.18 y un Kubernetes 1.19 y se requiere un 1.16. ¿Vale? Una pregunta. Este comando te pilla ya la configuración de tu clúster porque el QVCTL ya está rondando allá. Correcto. Cuando ejecutas el kind create cluster, te modifica los parámetros de tu config para que te conectes al clúster que te acabas de crear. Vale, vale. ¿Vale? Con lo cual ya todo lo que estoy ejecutando va contra el clúster que acabas de crear. ¿Vale? Ok. Vale, bueno, pues ya se cumplió el tema de Flux. Pues voy a instalar Flux. ¿Vale? En mi repo. Para eso, cuando busca. Flux, busca. ¿Vale? ¿Vale? Como lo voy a instalar, como quiero instalarlo en un repositorio de Git que está en GitHub, pues le digo que es GitHub, ¿vale? En lo de los componentes extra es porque por defecto no te instala la parte de la imagen automática en control, que eso lo veremos ahora. Ahí en el owner pone P1, pero realmente el script lo va a ejecutar sobre el repositorio de programas de Sonameda. ¿Vale? El P1 es el de la comunidad. ¿Vale? Pero lo va a crear en el otro. ¿Vale? Aunque ahí no pone, no lo pone así. ¿Vale? El repositorio lo va a llamar Flux V2 Demo, la rama main. ¿Vale? Y lo va a crear dentro de una ruta, dentro de ese repositorio, en una ruta que es cluster P1 cluster. ¿Vale? Por defecto, Flux crea los repositorios privados. ¿Vale? Los repositorios en Git. Es un detalle. Pero yo lo voy a crear, yo lo he dicho que no. Que privado nada, que público. ¿Vale? Ajá. Y tienes que tener un token en... ¿En GitHub? O en las variables de entorno. ¿Vale? Para que lo pueda crear, tienes que tener un token en las variables de entorno. Pero un token para el repositorio. Un token de GitHub. Un token de GitHub para poder crear el repositorio y hacer allí cómic y toda la película. ¿Vale? Ok. Yo ya lo tengo en las variables de entorno, obviamente. ¿Vale? Dale, 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 dale. A ver, esta es la parte que no he probado. O sea, un poquito de, por favor, da un poco de emoción. Conecting. Conecting. Bien. Bueno. Conecting. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ahora, si quieres realización, puedes cambiarte. Ojo, que está creando todos los custom resources. Todo esto lo está haciendo en mi clúster local. Aquí vamos. Que de momento no está. Vale. Ahora, si te conectas, haces un cambio de realización súper guay. No está. Eso debería. Eso debería estar. Ahora se ve la pantalla, ¿no? Del navegador. Sí. Míralo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que te ha creado el repositorio. 22 segundos hago. No tengo palabras. Y fíjate en la carpeta. Cluster barra B1 cluster. ¿Vale? Y dentro del flux system tienes ahí cositas. ¿Vale? Ahora tienes solo ese fichero, pero ahora te faltan todavía. Vale. Esos son los rolebinding. Todo lo que has visto que te ha instalado, que ha salido ahí una lista de cosas que te instalaba, todo es eso. ¿Vale? Pero te faltan más ficheros. Salte fuera. Ahí. Y ahora, bueno, no. En la carpeta flux system te faltan aquí unos ficheritos. Ahora cuando tengo. Si pones mi pantalla otra vez. Ahora voy. A mandar. Buah. Buah. Te veo con la realización sueltísimo. Cada vez mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. De aquí echa el currículum para telecinco, ¿eh? Vale. Está ahí el que te veo. Va a tardar esto más. Va a tardar esto más que clases, ¿eh? Me está preocupando porque ya no hay comentarios en el chat. No, se han ido ya. Ya ha dicho, ah, vale, ¿qué era esto? Hoy no hay risas. Hoy es serio todo. Gostalo dice que está solo para el certificado de asistencia. Vale, sí. Al final ya sabes tú. Se ve que está sacándose unos créditos. Vale. Pues ahí se ha quedado pillado. Bueno, espera, espera. Lo que oigo de fondo es el ventilador. Sí. O sea, correcto. No, no. Es el ventilador. Está ardiendo mi claste. Tranquilo. Tranquilo. Esto sale. Esto sale. A ver, luego, esto los youtubers lo cortan. Luego te lo ponen ahí y ya está. Está. Mentira. Esto. Hombre, los errores normalmente los cortan. Los errores los cortan, ¿no? Bueno, me parece desnable. Eso es lo típico que meten un comando, le da error y al segundo ves que ya funciona, ¿no? Claro. Pero nosotros siendo programados una mierda, la gente tiene que ver por qué. Pues porque te tiras la mitad de tu vida profesional, te la tiras mirando una pantalla como no avanza. Aquí ya nos está metiendo presión, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vamos a dejarlos presentes en la grabación. Que se vea los... 20 minutos later. Efectivamente. Venga, venga. Una hora después. Y Gonzalo... Y Gonzalo traslores. Venga. Escucha, ahora es cuando tenía que decirte, en mi casa funcionaba. ¿Sabes cómo lo explico esto? Sí, porque esto ya en tu clúster que funcionaba, ahora no... Esto no está. No, no. Desde luego que no. Ya está tardando un juego. Te juro que no tardaba tanto. A ver, yo creo que esto de combinar streaming... Hombre, ya está así. Mira, que poca... Hombre, poca fe. Espera, que estás waiting por el clúster, sí. Que vaya, que vaya. Ahora vete otra vez al repositorio. Muestra el repositorio porque tienes que tener más fichas. ¡Ha terminado, chaval! Pon la carpeta de Flux System. Vale. Si abres el geotk-sync ese, ¿vale? Básicamente, esto es los dos objetos estos que veíamos antes en Flux, ¿vale? Del source y del customization. Pues el source es el git repositorio. Te está diciendo, oye, hay un repositorio git aquí, que es ese, ¿vale? Donde voy a tener la infraestructura, ¿vale? Y luego hay una customization, que es esa de ahí, que básicamente está diciendo, oye, me interesa desplegar todo lo que hay en esta carpeta. En esa carpeta, ¿de dónde? Del git repositorio, que está referenciado abajo. ¿Vale? El git repositorio que se llama Flux System, que es el que acabo de definir ahí arriba. ¿Vale? Y luego tiene una serie de tiempos. Oye, pues, refresca cada 10 minutos, cada 1 minuto, cada... ¿Vale? Ok. Ese es tu tomate. Entonces, a partir de ahora, cualquier cosa que yo meta en la carpeta esa, clúster, se va a ver reflejada de inmediato en mi cluster local. ¿Vale? Vale. Vuelvo otra vez a... Pues vamos otra vez. Comandos que seguimos. Vale. Entonces, eso mismo que acabamos de ver, que se ha reflejado ahí en el código del repositorio, lo podemos ver con comandos, ¿no? Yo le digo Flux get sources git y me va a decir que tiene un source que es Flux System, que está apuntando a la rama main, ¿vale? A ese hash de comandos, ¿no? Si te va al repositorio, pues, verás que el 2319, no sé qué, no sé cuánto, es el último comandos que habrá en ese repositorio. ¿Vale? ¿Vale? Igual que tengo un source, ¿vale? De tipo aquí, tengo una customización, ¿vale? El Flux get S, que es Flux System, que básicamente es lo mismo, pero que esta me estaría apuntando a la carpeta esa, clusters barra peoncluster. O peon, le llamo peoncluster, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Siguiente paso. Bueno, pues, siguiente paso es clonarme yo el repositorio. ¿Vale? Porque, claro, ahora vamos a hacer el proceso, ¿no? De despliegue a partir de... Claro, ahora vamos a ver a qué nos sirve esta instalación que hemos hecho de Flux, ¿vale? Vale, pues, ahora me he clonado el repositorio. Lo siguiente que hago es, voy a copiar una serie de ficheros demo que tengo hechos de un despliegue, que es lo que vamos a hacer aquí, que es para lo que ha venido la gente. El gran despliegue que no hemos dicho, no hemos hecho de esos ganchos de estos tipos, tipo programas de Telecinco. Van a ver un impactante despliegue. Un impactante despliegue. No se lo pierdan. Y los tenemos todo el programa hasta el final. Para que vean... Me acabo de decir como apocalíptico, apocalíptico despliegue, ¿vale? Entonces, tengo una serie de ficheros de demo que los voy a copiar. Se han copiado. Tampoco son 4 o 5 ficheros que ahora los vamos a ver. Y ahora voy a hacer un push. ¿Vale? Me voy yendo para allá. Y te vas yendo para allá. Ahora he creado una carpeta de deployment, ¿vale? Esa carpeta, como está fuera de la carpeta Flux System, que el customizador estaba apuntando a la carpeta Cluster, pego en Cluster, ¿vale? Como lo he hecho fuera, realmente esto que acabo de hacer no afecta en nada al despliegue que hay. O sea, para Flux no ha cambiado nada, ¿vale? ¿Vale? Ojo ahí al spoiler, ¿eh? ¡The Secret of Episode! ¡Cuidado! Vale. Hombre, y aquí estamos con un botóncito... Tranquilo. No te precipito. No te precipito. Vale. Básicamente he creado unos ficheros de un manifiesto Kubernetes para que los tenía ya preparados con un despliegue de algo. ¿Vale? De algo secreto. De algo secreto, ¿vale? Entonces, básicamente hay un deployment, hay un service, ¿vale? Esto es un deployment con una imagen Docker, hay un service y hay un namespace que es donde se va a desplegar, ¿vale? Entonces, ahora la cuestión es decirle a Flux. Esto que estoy poniendo aquí podría ser o podría estar aquí en este repositorio o podría estar en cualquier otro repositorio donde quisiera, ¿vale? Ahora yo le voy a decir a Kubernetes, o te digo a Kubernetes, a Flux, le voy a decir, oye, quiero que me despliegue estos manifiestos, ¿vale? Esto quiero que esté en mi infraestructura y te encárgate de que esté sincronizado a tope, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues creando una customización, ¿vale? No necesito crear, esto que quede claro, no necesito crear un source nuevo porque esa customización que quiero que sincronice está en el mismo repo en el que estamos trabajando en el mismo, ¿vale? Si quisiese que estuviese en otro repo, tendría que crear un source nuevo diciéndole, pues ahora te vas a otro repo distinto, ¿vale? ¿Y puedes poner dos sources diferentes? Sí, sí, n sources diferentes, los que te dé la gana, ¿vale? Pero como en este caso lo estamos haciendo todos sobre el mismo source, pues no necesito crear un source, solo necesito crear la customización, ¿vale? ¿Vale? Entonces ahora le voy a decir, crea esta customización, ¿vale? Donde sobre el mismo source que tenía, es decir, sobre el mismo repo que tenía, pero en la carpeta deployment.pntest, me despliega lo que hay, ¿vale? Además tiene puesto el pruneatru, porque si me quiero cargar algo algún día que lo borre, ¿vale? Ya no es solo créame lo que hay, sino que si al último día me arrepiento y de un deployment lo cambio y lo cambio por otro, pues el viejo me lo borra, ¿vale? Y va a mirar cada minuto, ¿vale? Ok. Ahora está haciendo la reconciliación y en teoría ya me ha tenido que desplegar eso tan maravilloso, ¿vale? O sea, que eso ya lo podemos ver en mi clúster local, eso se está desplegando. Ahora vamos a llegar a ese punto. Entonces, para ver que eso es así, pues si ahora hago un flux get ks, pues ahora en vez de tener un customizatio, tendré dos, ¿vale? El que tenía antes de flux y el nuevo que acabo de crear con el de play, ¿vale? Y está ambos dos, como están en el mismo repo, ambos dos están con la misma revisión, con el mismo control, ¿vale? Bien. Ah, esto lo añadí ayer, no lo he probado. Aquí es donde empieza realmente la... La esencia, esto es la esencia. Vale. Ahora lo que quiero hacer es que me avise, ¿vale? Flux lleva una cosa que le puedes decir en los customizatios, le puedes decir, oye, cada vez que me hagas cambio en los customizatios, avísame de alguna manera, ¿vale? Entonces, puedes avisarte de varias maneras. Una de las maneras es con un... Tiene varios tipos, ¿no? Como varios proveedores de alerta. Todo así, ¿vale? De hecho, los llaman así Flux, creo. Uno de los proveedores de alerta es los repositorios. Entonces, en este caso, voy a crear una alerta de vieja que lo que va a hacer va a ser anotar en el cómic una marquita verde en la que te va a decir si se ha desplegado bien la customización o no. Ah. Vale. Y vamos a hacer otro... Otro proveedor de alerta que es Slack. Entonces, me he hecho un webhook en el canal de programar es una mierda y lo vamos a conectar. Entonces, ahora se supone que los que estén en el canal de PEM, de Slack, van a recibir un aviso cuando la customización se actualiza. No lo he probado. ¿Vale? O sea, no tengo ni idea de lo que va a pasar aquí. Yo estoy abriendo el Slack, por si no. No, no. Ábrelo porque es todo. Yo quiero saber lo que va a escribir. No tengo ni idea. Vale. Para crear la sincronización con GitHub, pues hace falta un token de GitHub. Ahí va el token de GitHub. Y para crear la parte del Slack, hace falta la URL de Slack. ¿Vale? Que la tengo también en otra variable. Y ahora vamos a crear la alerta de GitHub. Ahí va. Pasando los dedos. Y ahora la alerta de Slack. Gracias. Esto parece que ha funcionado. Ya me dirán si se inscribe algo en el Slack. O no. Hombre. Y hoy no veo nada. De momento no hay nada. A ver, tampoco te pongas nervioso porque la customización no se actualiza. Bien. ¿Y esto? Está en orden. Ah, vale. Lo primero son los providers. Perdón, perdón. Vale, vale. Me he llego. O sea, me he llego. No. Es que esto lo añade, ¿eh? Que más se puede estar, ¿eh? Primero son los proveedores, ¿vale? El proveedor de GitHub y el proveedor de Slack. Y ahora la alerta. Que la alerta le está diciendo quiero que me hagas una alerta en el proveedor de GitHub con la customización. ¿Vale? Está escuchando los cambios que hay en la customización y lo avisa por el proveedor de GitHub. y este que es y este que es está escuchando la customización y lo avisa por el proveedor de Slack. ¿Vale? Bueno, hasta aquí esto era la parte de notificaciones que le he puesto ahora para que lo que vayamos ahora haciendo puede ser que genere aviso. ¿Vale? Solo digo parece. Bueno. Lo habíamos dejado que hemos creado una customización con lo cual se supone que Flux habrá cogido lo que hay en la carpeta deployment de un test y lo habrá desplegado en la infraestructura de mi... De mi... Esta de aquí, ¿no? Lo que soy de ahí lo tiene que haber desplegado en mi repositorio o sea, en mi clúster local. ¿Vale? Vamos a verlo. Ahí en ese fichero había un namespace que se llamaba peon algo no me acuerdo. Y ahí está el namespace hace cuatro minutos y pico que lo ha creado. Y si le doy a un questdl todo lo que hay en el namespace en el namespace de peon pues me dice que hay un service funcionando su réplica y su port. ¿Vale? Ok. Gran aplauso por favor. ¿Vale? Y ahora lo que tiro es un comando para saber qué imagen en concreto de de docker es la que está ejecutándose en ese deployment. ¿Vale? Y te dice que está la peon peon audio cero 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 ¿Vale? Vale. Y ahora voy a hacer un port forward esto no sé si va a funcionar bien pero bueno me la tiro. ¡Me cago en! ¡Qué cabrón! Esa no me la he esperado. Vale. Me ha hecho dos cosas en una. Es que vale, sí. Ha hecho el port forward y he tirado el siguiente comando sin querer. ¿Vale? Ahora lo explico. Vale, el port forward ya lo ha hecho con lo cual ahora en teoría si te conectas al engrove ese que tiene en la otra pestaña y le das en teoría deberías ver el famoso servicio. Ese de aquí, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Eso es mi PC. Muy bien. Versión cero 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 ¿Vale? Ok. Y ahí hay un audio misterioso. Aquí no le doy, ¿eh? No, bueno, me puede dar si quieres pero no lo va a oír nadie hasta ahí no llegamos. ¿Vale? Bueno, venga, va. Seguimos. Fíjate que te ven aquí las cositas. Vale, pues sin querer le he dado al siguiente comando, ¿vale? El siguiente comando que pone aquí Flux create image update tal, tal, tal. Lo que quiero hacer ahora es que directamente cuando se cambie se actualice mejor dicho en el registry docker la imagen esa que estamos desplegando esa P1 P1 audio cero 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 lo que quiero que haga esto es detecte que se ha actualizado la imagen y me actualice el repositorio de código git para decir que ahora quiere despegar la imagen cero cero uno cero cero dos cero cero tres etcétera ¿vale? Vale con lo cual digamos que desacoplo lo que es mi despliegue de mi aplicación lo desacoplo de la infraestructura es decir yo me hago mi pipeline de generación de imágenes y yo ya sé que cuando tire un tag nuevo a una release nueva de mi imagen automáticamente Flux la va a coger y la va a poner donde corresponde entonces para eso necesito crear un imagen update que es lo que estoy haciendo en ese comando y le estoy diciendo que lo hagan el branch name que el commit que lo va a hacer va a ser un bot que es el Flux de bot que bueno le puedes poner lo que quieras realmente ahí ¿vale? y el commit el texto del commit pues va a poner update imagen ¿vale? eso ya lo ha hecho lo ha tirado y lo ha ejecutado y ahora aquí tengo un comando que es Flux get imagen update ¿vale? en el cual si le dan pues te dice que hay una imagen update que es Flux System y dice que no hay updates ¿vale? no tiene updates que hacer ¿por qué no tiene updates que hacer? porque para poder hacer un update necesitas decirle qué imagen es la que quieres escuchar y cuál es tu política de tags para actualizar ¿vale? ¿vale? es decir oye quiero escuchar una imagen que es esta en concreto y ahora ¿qué política quieres? pues quiero que se instalen solo versiones 0 en adelante o versiones 1 en adelante o todas las versiones que es rccandidate lo que sea ¿vale? eso es lo que vamos a hacer ahora entonces ahora con el comando Flux create imagen repository y le estoy diciendo oye creamos una imagen repository escuchando la imagen dockerio peon peon audio ¿vale? vale y ahora tengo ya la imagen repository que he creado su ser full scan me dice que ha encontrado dos tags ¿es cierto que hay dos tags? es cierto que es cierto vamos a mirarlo si te parece estamos aquí en la otra pestaña y esto era el repositorio ojo a la realización ahí docker hub bueno docker hub es hub.docker.no sé cuánto pero bueno es hub.docker ¿no? sí hub.docker.com será ahí está este de ahí tiene la 001 y la 0000 ¿no? o sea que hay dos tags ¿vale? y ahora viene la parte interesante del tema que es que le voy a decir que quiero una imagen una imagen policy ¿vale? y la imagen policy le voy a decir que lo que quiero es que instale versiones 00x ¿vale? entonces cualquier versión que vea tipo 00x va a optar por desplegar la última que haya disponible que cumpla ese patrón ¿vale? en este caso como hay una 0000 que es la que está instalada ahora mismo y una 001 pues va a coger y va a actualizar sin que ya haga nada va a actualizar eso entonces para ver para verlo tal si quieres enseña el repo de id el que hemos creado y así de paso explico la magia exactamente que no es todo tan mágico como puede parecer si te vas a deployment al fichero deployment vale ves que ahí está la 0000 y ves que al lado de eso hay una hay una una especie de comentario comentario raro ¿verdad? sí vale ese comentario es el que hace la magia ¿vale? si te das cuenta yo voy a crear ahora mismo un comando que se llama o sea un comando no una policy que se llama p1 policy ¿vale? con lo cual él va a decir como la p1 policy se va a actualizar voy a buscar en el repositorio todos los comentarios que haga de ese estilo y donde vea ese comentario voy a cambiar la imagen por la nueva que encuentre en la policy ¿y si ya tienes varios que ahora buscarán la última? lo hacen todas de hecho si tienes varias ¿a qué te refieres? varias imágenes varias tags con la versión te va a buscar la última te va a hacer la última ¿vale? pero en este caso por ejemplo yo tengo varios ficheros en el repositorio que tienen ese comentario entonces me va a cambiar todos los ficheros vale vale entonces ahora voy a ejecutar esto ¿vale? vale aquí está estoy enseñando aquí lo mismo que he enseñado en el repo ¿vale? esa notación con eso ¿vale? y ahora si hago el fluxgetimagepolicy fíjate que ya ha detectado que hay una 001 me ha dicho oye ya hay una 001 ahí yo he encontrado que eso lo voy a cambiar entonces lo que voy a hacer es cambiarlo ¿vale? y ahora si te vas al repo y le das ahí a los commits o algo de eso vete a la raíz todavía no no, todavía no ha llegado estará en ello o ha fallado que de momento muy bien va la demo para para cómo está el percal mira ahí está ¿no? vale mira el cómic y a ver qué ha hecho ¿qué ha hecho en el cómic? ha cambiado el 0 vale en todos los ficheros estos que teníamos ¿no? en los dos ficheros que hay ha cambiado el 001 por el 001 ¿vale? y ahora en teoría y ahora en teoría viene el segundo paso ¿vale? lo único que hemos hecho o lo único que ha hecho hasta ahora es hacer un cómic en el repositorio diciéndole ¿dónde pone 0, 0, 0 pon 0, 0, 1? y él no ha hecho nada más pero ¿qué pasa? que tenemos a Flux escuchando cambios ahí los cambios en el repositorio con lo cual como ha habido un cambio en el repositorio ahora mismo en teoría debería coger y con eso ha llegado ha llegado la alerta ojo cuidado ojo cuidado ojo cuidado porque esto yo casi que comparte el slack para que lo vea la gente bueno pues ha llegado un aviso ha llegado un aviso diciendo que se ha configurado y se ha cambiado la configuración de de PEN que se ha hecho la revisión del cómic etcétera etcétera ¿vale? y esto lo ha hecho en mi cluster entonces ahora en teoría en teoría tú que estás conectado a mi cluster si te si actualizas tu pestañita donde tenías el engros ahí en vez de poner 001 debería poner 00 o sea en vez de poner 002 debería poner 001 digo yo 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 cuidado que puede ser que fracasemos aquí o estamos quedándome mal pues no ha pasado no ha pasado no ha pasado uh too many connections encima bueno escúchame donde hago esto corto y vuelvo a abrir esa parte de reconocer que tengo el tengo el por forward lo tengo en background ¿sabes? a saber si el si el por forward no se ha ido a tomar viento espera que ya abro otro me va a pasar otra a ver si está a ver si a ver si va mira a ver ve segundo oh creo que el por forward ha muerto mira mi consola me he pasado optimista ¿sabes? porque como ha tirado el pod o sea ha reiniciado el pod pues aunque el por forward es al service en teoría no debería pasar nada pero ¿tiene arreglo Juanjo? se me encaró que tiene arreglo lo va a tener sigue sin funcionarte ¿no? si la url te pasaba no no da error ah mira handlink connection ahora espera ahora está dándole conectando si no no pasa nada aislam bueno ahora si eso hago por forward otra vez ¿vale? no no sufre para corto y ya por forward vale déjame que explique lo otro porque esto sigue está funcionando los comandos que hemos hecho de flux los he ejecutado directamente y se han ejecutado directamente en el en el cluster ¿vale? es decir se ha creado customization se han creado imágenes automáticas hemos creado imágenes policy hemos creado un montón de objetos en kubernetes pero realmente no lo hemos salvado en el repositorio lo vi ¿vale? entonces si ahora por lo que fuera se me fuera toda la mierda si yo borro el cluster pues todo lo que he creado los customizations todo eso no estaría ¿vale? ¿vale? entonces para eso tienes la posibilidad de hacer un flux export ¿vale? que es lo que tengo ahí ¿vale? y con eso te da el yaml de lo que es la customization ¿vale? el comando customize que hemos ejecutado ¿vale? el flux create customization que hemos ejecutado antes te tira el yaml entonces este yaml lo puedo coger y meterlo en la famosa carpeta clusters barra p1 cluster ¿vale? ¿vale? lo meto ahí y se halla la magia ¿vale? ¿qué quiero? pues lo mismo puedo hacer con la imagen update ¿vale? aquí tengo el yaml lo copio lo pego listo lo mismo con el imagen repository y lo mismo con el imagen policy ¿vale? entonces esto me valdría para añadirlo como código al repositorio aquí ¿vale? aunque yo lo haya hecho lo haya hecho directamente con el con comando ¿vale? vale más cosas que vamos a hacer vamos a hacer el un pull para bajarme los cambios que ha hecho ¿vale? y ahora tengo aquí fíjate que por si para los incrédulos ¿vale? tengo aquí el mismo comando que hemos ejecutado antes para ver qué imagen había en el deployment vuelto a ejecutar ¿vale? se está ejecutando la 0 record hombre también puedes contar que igual haya fallado la imagen o sea lo que hice yo ¿vale? vamos a verlo vamos a verlo he cortado ya el record dl menos n p1ns dsvc perdón vamos a escribir está rolando aparentemente está rolando entonces vamos a hacer un pull forward el otro pull forward no sé dónde andará pc barra esto se llamaba p1ns dsvc 881 888 888 y ahora voy a hacer un negro pero todo bajo contra al 881 y ahora te doy otra url ahora por url dale otra url voy a ver si eso te va realización ¿qué? ¿cómo te has quedado? sin trampa ni cartón maravilloso vale pues queda el redoble de tambor final si no me equivoco vale igual es el redoble de tambor final pues el redoble de tambor final es simular que el proyecto bueno el pull forward este lo puedo quitar ya sí o no lo puedo dejar o lo quito ahora habría que simular el hecho habría que simular el hecho de que ese proyecto famoso P1 audio pues lleva su ciclo de vida particular y acaban los desarrolladores acaban de sacar una nueva versión la 002 y que contiene la 002 pues lleva un regalo muy especial que es un episodio secreto grabado para que de verdad de la buena de la buena no lo podíamos hacer más difícil vamos a vamos a liberar un episodio de P1 dentro de otro vale entonces esto solo se va a poder escuchar mediante este este mecanismo de momento igual a la larga lo 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 hagamos puede ser pero quien lo quiera escuchar solo va a poder ser mediante este esta web que se está montando con este sistema vale entonces eso va a venir ahora eso va a venir ahora tú de momento libera vale quiero que quiero que liberes la 002 yo he hecho una pull de esa imagen vale con el tag ese pego un pego audio y tal y hago un push al repositorio vale lo estoy haciendo ahora no lo estoy compartiendo pero bueno pushing 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 ahí está va un poco a su ritmo también te lo digo vale en mi consola mi consola si le tiro esto creo que tengo la 001 y si le digo si le digo flux que como era esto imagen policy le queda nada de momento a mi me dice la imagen policy que no sabe que haría una 002 pushing ya ha acabado el pushing de esta capa a ver si acaba vale ya está soplando el mío ojo cuidado vale ya está vale pues ahora en teoría o sea cuestión de minutos que esto diga que tiene una 002 mira ya está viendo que hay una 002 y ahora en teoría hará un cómic en el repositorio si me cambia realizador pon la pestaña pon el repositorio ahí para que veamos que sea que no cambia que no cambia para que veamos que sea un cómic porque de momento aquí la imagen todavía sigue siendo a 001 aquí ya he puesto en el repositorio en el hashtag y ahora vamos al repositorio de código que debe haber otro cómic todavía no 3 seconds ago ah hostia espérate ta él lo lleva total na espérate la y si cambia mi consola estoy ahí con el ansia viva dándole antes o después mi deployment hará rolling update y pondrá un 002 hombre lo podemos ver el mensaje ha llegado el mensaje ha llegado ¿no? ahora acaba de llegar boom ahí lo tiene a ver ha llegado el mensaje a Slack también ¿no? sí, sí vale pues ahí está y ahora la liberación real porque esto claro esto lo hemos liberado en mi cluster local ¿a dónde vamos con eso? en ningún sitio seamos serios entonces para eso está el botón ese que has visto en el repo en teoría como ha modificado los dos ficheros tanto el de deployment como el del docker compose aquí estaba ¿no? sí pues ahora en teoría si le pinchas ahí con tu usuario de docker entro aquí para comprobar exactamente ese commit y en el docker compose que también tiene la anotación que tiene el comentario docker compose ahí también la cambia vale entonces ahora si le tiras al botón play with docker lo tigas con docker le das a start se descarga la imagen sí pero está se ve bueno está pequeñito pequeñito esto tampoco lo habíamos enseñado ¿no? que esto lo tenía muchas cosas sin ensayar que están funcionando aquí aquí menos el port forward ese que deja en background que hace un poco ruinoso se ha quedado un poco transpuesto todo lo de cómo funciona y esto va a funcionar es que no lo veo ni yo es que vaya tamaño de venta ya está dale a bueno el close ese a mí nunca me ha funcionado bien no hace nada ¿no? no vale pues dale arriba y recarga la página ahí dale a vale ahora te ha salido un botón un rojo por ahí ahí está el azul ese el puerto arriba arriba el puerto coge eso y ponlo en el chat de youtube tenéis cuatro horas para ver el episodio voy a stream y lo clavo aquí eso va al chat de youtube creo que sí pues ya está a ver lo que igual tarda un segundo ah sí ya está ya está ahí voy le doy ¿cuánto queda en el ese? ¿cuánto queda en el cuatro horas? eran cuatro en el play for docker ah lo has quitado porque has pinchado en el puerto ahí está quedan tres horas 58 minutos 13 segundos de todas maneras hay una cosa interesante todos los que tengan play with docker ¿vale? o sea todos los que tengan un usuario de docker podrán llegar al repositorio de guija darle al botón y mantener este episodio vivo todo el tiempo que queda que se vayan combinando que a cuatro horas le dé uno voy a probar si va aquí a ver tu imagen ¿se oye o no? espera esto iba con web services ya no se oye ya me parto el cul de momento no lo oigo escúchame mi local funcionaba aquí estamos así ya está ya se oye ¿no? sí 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 lo que igual va un poco lento bueno es que puede ser que tenga mucha demanda para los para los dos millones de suscriptores que tenemos puede ser que no sea el mejor sistema para liberar el 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 play with docker está reventado ahora mismo pueden ver pueden ver si lo veo aquí en el play with docker acá bueno no lo tengo aquí no está el lock ¿cómo que no está el docker? el lock el lock ah el lock si está entrando aquí es que es docker ps en la consola aquí claro docker ps y docker logs lo que te diga hostia pon eso más grande dale control más o algo vale pon docker ps o sea docker logs y eso era menos b menos t creo que era no 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 recuerdo como era pero era menos t me suena que era menos t pero ya no me acuerdo por la detrás pero mandando bueno a ver a las malas te puedes hacer un servidor para ti mismo para escuchar el episodio te vas al repositorio de peum le das al try with with play with docker y te creas uno para ti a ver oye que a ver si igual que nos el play with docker nos capaba esos contenedores que hacían minería de datos a ver si también va a detectar que esto abre no sé bueno pero el sistema funciona bueno pues ese es el la demo ha ido más o menos bien ¿no? hombre por a ver con todo lo que podía fallar yo creo que ha ido espectacular y bueno y se ve claro se ve claro cuál es la filosofía al final la filosofía es que tú vas a tener en un repositorio con toda la infraestructura como código ahí y la tienes sincronizada al pelo con con lo que hay en el repositorio que es de lo que se trata si haces un cambio de añadirle memoria a un nodo desplegar tres réplicas en vez de dos o todo ese tipo de cosas lo tengas reflejado en git igual que tienes reflejado los cambios en el código y al final te hagas tu propio historial de lo que has ido cambiando en la infraestructura que es de lo que se trata y luego también cosas importantes ¿no? a la hora de cambiar cosas en la infraestructura que no se te olvide reflejarlo en otro sitio ¿no? porque esto si ahora mismo me fuese a la infraestructura y le dijese al a Kubernetes directamente cógete este deployment o este service y ponle cinco réplicas automáticamente Flux va a decir no, no, no que tú me has dicho una punto y te lo vas a dejar como está como está en el repositor de BI claro vale no, pues está mal sí, sí a mí me ha molado todo el tema de escuchar y cambiarte el report todo eso automático eso mola bastante sí, la parte de imagen está bastante chula bueno, el que es el traceado de todo lo que se ha hecho no es es y mensajes en Slack que son ah, bueno nos hemos enseñado una cosa si te vas al repo vete al repo una cosa y enseñamos lo de los tips porque hemos puesto un proveedor para Slack que hemos visto que funcionaba pero hemos puesto otro proveedor para Guija entonces se supone que en el repositorio Guija a ver en los commits ¿qué ha hecho? ah, porque me he ido aquí ¿no? no sé en dónde lo tiene ¿sabes? ahí se supone que en los commits si te vas a los commits ahí el tip verde el tip verde ese que te pone al lado de los commits eso es el despierta sí, si le pinchas ahí está ¿ves? te dice que la reconciliación de Flux ha ido bien ¿vale? que viene a ser lo mismo que te ha dicho en el Slack pero asociado con el cómic exacto que le provocó un cambio bueno oye ¿qué más se le puede pedir a este episodio? nada más ha quedado redondo sí, sí, sí la gente ya ya no está escuchando está escuchando el otro episodio porque ya se va empezando a hacer bola corta, corta y nada pues nos despedimos hasta el siguiente episodio suponemos que será el 78 no sabemos si por YouTube ¿cómo que el 78 el 78 no es el que acabamos de liberar? no bueno el 77 77B claro ese es el 77B vale secret ese 77S correcto 77 Display None exacto pues y dar las gracias a todas las personas que han estado ahora siguiéndonos en el directo y poniéndonos comentarios y nada pues ya nos veremos muchas gracias y hasta luego es un éxito gracias 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 por ver el video.